Es Ritmos y Estilos por Estereolima.com, el color de la radio. Recuerde que estamos con ustedes todos los domingos de 6 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Una gentileza de Baterías Etna, poder que dura más. La Batería Estilos por Estereolima 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 La Batería Est locajava La Batería Estilos por Estereolima y Salary Y soon, y soon, y soon, y soon Habla en voz baja Speak low, el nombre de la canción que nos ha ofrecido Barbara Streisand De un compacto que reúne canciones de la Mecca Del Teatro Musical Norteamericano Broadway Una producción Sony de 1993 Y soon, y soon, y soon Habla en voz baja I can hear the sound of violins long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me, smooth, sway me Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you Only you have that magic technique When we sway, I go weak I can hear the sound of violins long before it begins Make me thrill as only you know how Sway me, smooth, sway me now When marimbo rhythms start to play Dance with me, dance with me, make me sway Not to play, hold me close, make me sway Hold me close, make me sway Like an ocean on the shore Hold me close, sway me more Like a flower fell in the breeze Stand with me, swear with me When we did you have a way with me Stay with me, swear with me De un álbum titulado Simplemente Michael Y se refiere al cantante canadiense Michael Bublé Interpretando éxitos de varios intérpretes Hemos escogido en esta ocasión Un tema que fuera un hit de Dean Martin En los años cincuenta, sway Es en realidad una adaptación al inglés Del conocido ¿Quién será? Ojo, ¿Quién será la que me quiera a mí? Escrito por Pablo Beltrán Ruiz Famoso director de orquesta También de los años cincuenta ¡Suscríbete al canal! 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 Good Morning Vietnam, Buenos Días Vietnam, volvió a ingresar a los rankings. En esta ocasión, la voz de Satchmo fue añadida a la instrumentación del saxofonista Kenny G. Muy reconocidos por sus numerosas cartas. Nuestra página web, RoyMorris.com, le permite el acceso al libro de visitas. Ya regresamos. Etna completa su línea de acumuladores eléctricos presentando 15 modelos de baterías de libre mantenimiento. Las únicas fabricadas en el Perú con el sistema de aleación plomo calcio. Con este lanzamiento, Etna consolida su liderazgo y revoluciona el mercado nacional, poniendo a disposición de los usuarios la línea más completa de baterías Etna 100% peruanas. Entra a nuestro fanpage, dale un like e invita a tus amigos. www.estereolima.com, el color de la radio. Es la media hora final de Ritmos y Estilos. ¡Gracias! 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 Esta vez escucharon Blamed on the Bossa Nova, échale la culpa al Bossa Nova, uno de los grandes éxitos de Idy Gourmet, cantante nacida en la ciudad de Nueva York en 1931, casada con otro destacado intérprete Steve Lawrence. Ellos se conocieron cuando actuaban en el conocido programa de la televisión norteamericana, The Tonight Show. Han cantado individualmente y haciendo duetos y basándose en sus conocimientos del español, Idy Gourmet ha podido incursionar en el repertorio popular latinoamericano con álbumes donde ella canta y lo hace muy bien en nuestro idioma. ¡Gracias! 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 Siguiendo con la onda latina, un tema escrito por Alberto Domínguez, Perfidia, adaptado al ritmo de rock por el grupo The Ventures, un conjunto de guitarristas que tuvo grandes triunfos musicales en los sesenta. Estereolima.com Siempre lo mejor. Sigan con nosotros y con las canciones que siempre nos gusta volver a escuchar. Un encargo de baterías etna, poder, que dura más. Soy Vicky Carr y a través de este programa Ritmos y Estilos que conduce Roy Morris, les dedico esta hermosa canción. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperada Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperada Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás A million times I've asked you, and then I ask you over again You only answer, perhaps, perhaps, perhaps If you can't make your mind up, well, we'll never get started And I don't want to wind up being parted and so brokenhearted So if you really love me, say yes But if you don't, dear, confess Please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo So if you really love me, come on, say yes But if you don't, dear, confess Oh, don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps Please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps Muchísimas gracias, ladies and gentlemen Please, at the piano, Mr. Bob Florence My love My love And conducting this wonderful orchestra, please Mr. Larry Blank Hey, hey Esta actuación fue realizada en 1998 De su show Memories, Memorias Vicky Carr ha cantado en inglés y español El tema escrito por Osvaldo Farrés Quizás, quizás, quizás Perhaps, perhaps, perhaps Canción que en otras ocasiones Hemos difundido en la versión de Doris Day Cantada en inglés Vicky Carr, nacida en El Paso, Texas Es de origen mexicano Y su verdadero nombre es Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona Que largo, ¿no? Ha grabado muchos discos en inglés y en nuestro idioma Música 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 Un disco Sony editado en el año 2000 Con varios éxitos de Carlos Santana, guitarrista mexicano El compacto se titula Santana, los mejores instrumentales Música Y hemos apreciado la canción Love is you El amor eres tú Y pasemos ahora a escuchar uno de los temas más representativos del Bossa De Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes A través de un concierto llevado a cabo por la extraordinaria cantante brasilera Gal Costa y La Chica de Ipanema Mira que cosa más linda, más feia de gracia Ella, menina, que ve y que pasa Cuando se balanza el camino del mar Moza del cuerpo dourado, del sol de Ipanema El balanzado es más que un poema Es la cosa más linda que yo ya vi pasar Ah, por que estoy tan sozinha Ah, por que todo es tan triste Ah, a belleza que existe A belleza que no es só mía Que también pasa sozinha Oh, se ella soubesse que cuando ella pasa El mundo sorrindo se enche de graça Que fica más lindo por causa del amor Música 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 Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes each one She passes, goes, ah When she walks, she's like a samba That swings so cool And she's so gently And when she passes each one She passes, goes, ah Oh, but I watch her so sadly How can I tell her I love her Yes, I would give my heart gladly Yes, I would give my heart gladly But she stays when she walks to the sea She looks straight ahead, not at me Tall and tan and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes each one I smile, but she doesn't see She doesn't see She just doesn't see Fue Gal Costa y Garota de Ipanema Muy reconocidos a todos por su amable compañía Una feliz semana y quédense en la sintonía de Testeriolima.com Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds In the sky you'll get by If you smile Through your fear and sorrow Smile, and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you Smile, though your heart is aching Smile, even though it's breaking When there are clouds In the sky you'll get by If you smile If you smile Through your fear and sorrow Smile, and maybe tomorrow You'll see the sun come shining through For you For you Enciende tu sonrisa Esconde tu tristeza And you'll see the sun come shining through For you That's the time You must keep on crying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you die as mine That's the time you must keep on trying Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile If you just smile